qué tal mi amigo youtube en esta ocasión tenemos otro unboxing y tenemos un vídeo tutorial educacional para la gente para que se enteren compre como compre lo que es un amazon fire tv stick de esos de amazon vamos a abrirlo de los que tienen ya volumen y el botón de apago y encendido para poder controlar la tele directamente desde aquí del dispositivo me llegó en dos días fácil y todo el mundo sabe que si quieres enviar dentro de eeuu es súper fácil pero si quieres enviar afuera latinoamérica pues te cuesta como 30 dólares 40 dólares el envío pero yo tengo un método que lo voy a dejar el link en la descripción del vídeo donde ustedes se ahorran 30 dólares en ese envío el vídeo que ya tengo de cómo ahorrar comprando en línea para enviar a latinoamérica es fácil chequen el link en la descripción del vídeo por lo demás voy a estrenar este vídeo y ya voy a hacer más vídeos porque ya tengo en una herramienta realmente por los todos los tecnólogos esto es una maravilla puedes hacer de todo de películas gratis vídeos gratis o sea le instalas de todas las aplicaciones creo que esta una de las aplicaciones gratis y mdv tv otra de las aplicaciones gratis obviamente youtube y pluto aquí esta vez tengo un as bajo la manga que se llama streamium ya sabes todos los canales locales de eeuu el linkeado con lowcast es un as bajo la manga lo pones con vpn y tienes cable gratis man nada más necesita internet realmente no porque se conecta internet pero vamos a abrirlo acá bueno tiene un sello aquí hasta que me duele porque se ve tan bonito no traje el cuchillo ahora mismo ni la tijera así que lo vamos a tener que hacer con la misma mano perfecto salió facilísimo uy qué belleza voy a convertir para que vean esa tele que está allá en una smart tv esa ya tiene cable pero ya que yo quiero practicar eso voy a convertir esa tele en una smart tv y pues lo voy a hacer con el amazon fire tv stick tiene alexa y todo incluidos o cuando presiona el botón del volumen va a ser de alexa yo creo que es el mejor asistente ahora mismo virtual que he gustado nosotros no se comparan alexa es muy buena la verdad te busca mira lo que trajo también un extendedor de hdmi perfecto su cable usb le voy a estar instalando un poco de cosas ahí para poder ver canales y eso y gratis espero que les guste este unboxing ya les tendré más vídeos por favor suscríbanse al canal para apoyarnos y poder crecer ya tenemos ya estamos llegando a los mil suscriptores suscríbanse a mis amigos de youtube y pues tengo promociones en otro de mis vídeos para que los vean este es una belleza de verdad puede hacer de todo en sí lo que funciona como el sistema todos saben que aunque es de amazon usa android personalizado para amazon así que bueno ya convertiré ese televisor que les mostré en una smart tv denle like compartan suscríbanse le mando un saludo enorme a latinoamérica hasta la próxima